¿Ustedes sabían que en el 2012, hace ya más de 10 años, se llevó a cabo el fraude más grande de la historia de este país? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, no se pueden perder la película mexicana basada en hechos reales que se llama Corazonada. La protagoniza, Osvaldo Benavides, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¡Bravo! Osvaldito, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¡Qué gusto estar aquí con nosotros! Bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Súper bien. A todo dar, ¿y tú? Yo muy bien, no me puedo quejar, estoy feliz. Te ves a todo dar. Sí, estoy bien, estoy contento, estoy emocionado porque quiero ver la película, no la he visto. Oye, una historia truculenta, ¿no? Porque esto que dicen que se va a hacer en hechos reales y que la gente... Diles un poquito de qué va, porque sí fue algo que se volvió mediáticamente muy importante. Estamos hablando de 160 millones de pesos que se robaron frente a nuestras narices. Exacto, porque fue el robo del melate, que fue en el 2012, en el que los que hacían... O sea, esto se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no estoy diciendo la trama de la película. No estás spoileando como dicen los chavos. Exacto, no spoilers. Pero es el sorteo donde sacaban las pelotitas, grabaron la parte de las pelotitas antes, y entonces cuando transmitieron en vivo, insertaron esas pelotitas que ya se habían aprendido de memoria. Entonces, pues la tranza fue en vivo y en directo, así como estamos ahorita. Y es una historia que... Pues solo en México. Exacto. Pero ¿tiene conclusión esta película o cómo nos ve? No, se pone buenísimo el final. Hay desnudos y... ¡Ah! Hay de todo. ¿Nos muestran algo que no sepamos, por ejemplo? Claro, no. O sea, está inspirada en hechos reales. No es tal cual lo que sucedió, pero sí, la esencia es esta cosa, esta como picardía e imaginación que tenemos los mexicanos para siempre salirnos con la nuestra. ¿Cuándo la filmaron, grabaron o produjeron? Se filmó... Es que ya no sé cómo se diga. Se dice filmar. ¿La rodaron? Se dice filmar. La rodamos también a principios de este año, por ahí de febrero o marzo. Fueron cuatro semanitas. La dirige José Manuel Carabiotto, que para mí es uno de los mejores directores que tenemos en este país. Es una comedia con thriller en la que el universo es... Uno es más tranza que el otro. Si usted se siente identificado, nos pasa a todos, no se avergüencen. Vivimos en este país, en esta cultura en la que siempre la gente tratamos de sacarle provecho a las cosas. Entonces, por ahí va la cosa. Que el que no tranza no avanza, ¿no? Exactamente. Lastimosamente. Oye, ¿te llega el guión y te llama la atención luego a primera instancia? ¿O cómo fue? Sí, bueno, yo ya había trabajado con Carabiotto y siempre trabajaré con él. Siempre que él me invite, voy a trabajar con él. Entonces... Qué padre confianza, ¿eh? Sí, sí, pasa con pocas personas y me encanta hacer... Hice Monarca con él. Creo que ya nada más. Monarca fue una joya. Ay, ¿por qué fue? Porque así son las cosas. Pero lo bueno es que tenemos Corazonada. Bueno, sí, claro. Que se estrena el 16 de diciembre en Paramount+. Oye, yo me quiero suponer que eres un actor especial para elegir tus proyectos, porque un proyecto habla de ti y habla de tu carrera y tiene que ver mucho con lo que eres y lo que estás haciendo. ¿Cuáles son los elementos que Benavides toma para elegir una película, una serie o una telenovela? ¿O qué telenovela ya no estás haciendo? ¿O sí? Yo hago de todo. Ok. Y en realidad es the feeling, ¿no? Es el momento te dicta qué quieres, qué necesitas, la oportunidad. Pero bueno, el equipo de trabajo, el personaje, los libretos, el lugar donde se filma. Pero al final es una cuestión como de intuición, de feeling, de corazonada. De corazonada. Oye, y a diferencia de otros, que es la verdad, si dicen, ay, yo no me quiero acordar del pasado, a ti no te molesta que te digamos, Nandito. No, pues ahora sí que ahí lo cargo. No, yo feliz, es parte de mi historia y crecí mucho con ese proyecto. Me trajo muchas cosas. De hecho, gracias a ese proyecto hice mi primera película, que era mi sueño dorado, hacer películas. Sí, pues, enos aquí. Enos aquí. Y que al final todo se va a hacer. Va a estrenar tu, una película tuya. Filme una película que dirigí, escribí, coproduje y actué, pero eso es para el año que entra. Y aquí vamos a estar y les voy a platicar mucho de esa película. Se llama Noche de Bodas. Noche de Bodas, es tu ópera prima. Sí, ópera prima. Y que finalmente eso es como la culminación de lo que hemos sido testigo a lo largo de los años, ¿no? La evolución del actor, la persona, de cómo ha sido madurando, escogiendo papeles un poco más complejos de repente. Y creo que cuando alguien decide aventarse a dirigir, producir una película, está desnudando su alma como ser humano, como actor y como artista, finalmente. Sí, se sienten pelos. Sí, bueno. Cuando uno, o sea, cuando actúa uno y se ve ya se siente raro actuar y dirigir y escribir, sí es exponerse muy intensamente. Este proyecto que, como tú alguna vez lo dijiste por la situación que se vivió, fue Agridulce, ¿te ha cambiado la vida o ha cambiado algo en ti? Lo que tuviste que enfrentar, porque iniciar un proyecto tan importante y también enfrentar una circunstancia tan difícil como la muerte de dos personas participantes en el equipo de extras es algo que no puedes anticipar. Así es la vida. La vida es luz y sombra todo el tiempo. Y la belleza no nubla, o sea, más bien lo amargo no nubla lo dulce. Y así es la vida, ¿no? Cuando todo parece que está maravilloso, de pronto llegan cosas difíciles y coexisten al mismo tiempo, ¿no? Pero hoy es día de festejar. Estoy de acuerdo. Corazonada. Corazonada esta película que además tiene, ¿saben qué? Que tiene un elenco increíble. Está Bruno Vichir, está José... No más, no más, no más. No más, Bruno. Por primera vez me tocó, yo a Bruno lo conozco desde hace años y me tocó ahora sí actuar con él y fue un dulce actor. Por qué bruto, ¿no? Es tan bueno que me distrae. O sea, me pasa con actores... ¿De qué va haciendo? Sí, que me quedo como espectador en escena y me desconcentran de lo bueno que son. Está Bruno, está José Cefami, Adrián Vásquez, Michelle Renaud, Cristian Ferrer, se me está olvidando... José Cefami. José Cefami. Está Cristal Ferrer, ya, 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 ya has dicho Cristian Ferrer. Sí, gracias, Lalo. Oye, y un gran elenco. Y un gran reparto, y perros de verdad. Oye, pero ahora que estás también dirigiendo y demás, ¿no te daba estas ganas de como meter mano, proponer, o si te dejaste como dirigir al 100%? Siempre ando metiendo mano. Sí. O sea, eso desde hace años... Pero no te impones mala onda. Siempre quiero proponer. La verdad es que con el tiempo me he relajado, cada vez disfruto más mi trabajo, entonces siempre ha sido... Sí, el proceso creativo es de colaboración, ¿no? No es esta cosa de obedecer, sino que somos artistas, hay un intercambio de ideas. Claro. Y eso enriquece el proyecto, ¿no? Y en el caso de Corazonada sucedió porque Frabiotto le gusta, le gusta que los actores propongan y le gusta... La tiene tan clara que no tiene miedo en escuchar y en tomar lo que sí funciona para el proyecto. Oye, 16 de diciembre, ¿en dónde? Paramount Plus. Paramount Plus. ¿Y cómo cierras este 2022? En familia, delicioso. Tranquilo, editando mi película. ¿Celebraste el cumpleaños junto a Lúdvica, que cumplió hace poquito? Estuve con ella, sí. Ah, cuéntanos, ¿estuvo buena la fiesta? Le di un gran abrazo, la quiero, la adoro y siempre verla feliz me hace feliz. Muchos años de estar compartiendo cariños y vivencias. Somos hermanitos, sí. Oye, y siendo tú una persona públicamente muy privada, porque eres uno de los pocos que como que no abre esta parte a su privacidad, de repente sorprendes en redes sociales, porque por redes sociales la gente demuestra su vida y tú pones esa parte divertida tuya, ¿no? Sí. Que si te levantas y todo despeinado y que si te vas a cortar el pelo, ¿no? O sea, pero también sabes marcar esas pautas de hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cómo haces como para que entrever intimidad y no? ¿Es difícil? Sí, yo hago lo que me nace. No está tan pensado. No lo que la gente quiere o espera de mí, sino que hago con lo que me siento cómodo. Entonces, es eso, nada más. Tengo tiempo preguntándote esto. ¿Te sabes guapo? Pues sé que no estaría aquí si no fuera por el físico que tengo, pero también sé que no es lo que soporta una carrera. De acuerdo. Entonces, es una herramienta, más no es la materia prima con la que me gusta trabajar. Osvaldo, creo que par de veces te lo he dicho en diferentes etapas y momentos de tu vida. Creo que es uno de los mejores actores de este país. Sí, gracias. Creo que te lo he dicho en diferentes momentos, ¿no? Sí, te agradezco. Y lo reitero, o sea, cuando ve uno a Benavides en pantalla, llena la pantalla, cumple las expectativas y eres un elemento actoral necesario. Ya sea en pantalla o en la teatral. Gracias, se me enchinó la piel por las flores. No, no, en serio. Y eso está padre, ¿no? Porque es para lo que estudiaste, ¿no? Para lo que te has dedicado y lo que te has esforzado. Pues no estudié, fui aprendiendo ahí en el camino. De hecho, todos somos testigos de cómo empecé y cómo voy, ¿no? De la evolución de que, pues, en vez de en la escuela, digamos que los errores los cometí en el set. Entonces, se puede ver cuando empecé de Nandito cómo actuaba y ahora cómo actúo. Nandito fue una novela, ¿verdad? Fue una novela. Y este, ¿saben qué? Estuvo bien interesante de este proyecto. Ajá. Que el personaje que hago es un personaje caracterizado, jorobado, gris, oscuro, como gris. Sí, estuve, me pasaba tres horas de maquillaje todos los días para poder encarnar. ¿La barba también es por eso o esta ya te la dejaste? No, esta barba es del autoempleo. Oye, pero ¿y cuánto tiempo estuviste con esa caracterización? Pues, nos echamos cuatro semanas y diario era tres horas en la mañana ahí acostado, cuatro personas ahí a ocho manos haciéndome toda la caracterización para lograr este personaje burócrata que no das un centavo por él. Y de repente cuando te desconectas del personaje tienes que recurrir a ciertas técnicas, terapias o algo, porque yo he escuchado que actores que durante cierto tiempo se meten en esta energía de personaje que de repente son más oscuras o más deprimentes. Cuando quieren despegarse del personaje cuesta trabajo porque se acostumbra uno a vivir o vibrar en esa energía. ¿Tú te ha pasado eso? Mira, yo las terapias son bienvenidas siempre, con o sin personaje. Ajá. No, yo disfruto, realmente lo hago porque gozo mi trabajo y no tengo, no me sucede como otros actores que se van y se clavan, no es mi caso, respeto todos los procesos creativos, son válidos, pero a mí me gusta llegar a casa tranquilo, a descansar, a desconectarme. Me encanta mi trabajo, me apasiona, pero también me apasiona mi tiempo conmigo mismo. Oye, fíjate lo que es, perdón, lo que es la vida, la mayoría de la gente se maquilla, se ilumina, se peina, para verse guapo, ¿no? Y de repente tú te maquillas para verte gacho, capaz de ser guapo. Es lo divertido del disfraz del actor que puedes hacer muchas cosas y sobre todo fue un gran reto y esto se lo agradezco al director, a Cravioto, porque en efecto no era yo la opción obvia para este personaje y él se la jugó al ofrecerme este reto, ¿no? Porque en efecto no es el personaje guapo que da, 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 sino que es un ejecutivo de Lotería Nacional. Pero tuviste que hacer como un casting o fue como, ¿vas tú, confío en ti? No, fue un voto de confianza de Cravioto y fue, nos aventamos al vacío juntos así, nos agarramos de la manita y nos aventamos. Vi un corte hace mucho que no es el que se estrena ahora. Entonces tengo ganas de verla. Y yo también ya. Sí. Y está buena. Yo confío, lo digo en serio, no porque la estoy promoviendo, yo siento que esta es una de las buenas. Oye, y ahora que justamente que hablas de Corazonada y de juegos de azar, ¿crees en la suerte después de Corazonada? Sí, sí creo en la suerte, pero también creo que la suerte se hace, ¿no? Creo que uno va forjando su camino visualizándolo y materializándolo. Entonces creo que somos, creo más en el empoderamiento de quién eres y qué puedes lograr que la víctima que la vida lo va llevando. Claro. Y para el próximo año tienes como una meta, o sea, ¿haces tu plan o como realmente que fluya? No soy tan específico, pero sí tengo cosas todo el tiempo, planes a los que le voy apuntando. Y también, o sea, hay que ser flexible porque a veces, como dice el dicho, haz planes. ¿O cómo dice? Si quieres que Dios se ría. Haz planes. Haz planes que Dios se va a... Si quieres que Dios se ría, haz planes. Yo voy a fingir que estoy leyendo las preguntas de la gente, voy a fingir y voy a fingir que están preguntando si estás soltero, si estás enamorado. Yo estoy feliz, estoy conmigo mismo y estoy feliz. Contestado. Y estoy con mi película, mi nueva paraprima, con Corazonada y con... Familia, salud. Soy una persona muy afortunada y estoy muy agradecido con todo lo que me pasa y lo que tengo. Y agradecido también con ustedes y con la gente de que les gusta mi trabajo. Que finalmente el 16 de diciembre es día importante, no solamente para Osvaldo, sino para toda la gente que disfrute del buen cine y una buena película, ¿no? Así es. Ahí nos vemos el 16 de diciembre en Paramount+. ¿Y podría saltar a las salas o no? Muchas gracias. Última pregunta, ¿podría llegar a las salas de cine? No, estaba directo a la plataforma. No, no, no. Ajá. Muy bien. Vamos a disfrutarla. Felicidades. Oigan, gracias, qué gusto. Feliz Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas. Cuídense, disfruten. Descansa. Igualmente. Feliz año. Gracias.